Bueno, estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud para lo que es la vacunación, hacer una campaña de vacunación para que le estén proporcionando a las personas enfermas consultas, les den medicamentos, les estén proporcionando lo que son algunas cosas que van a ser necesarias para esas condiciones climáticas. Nosotros vamos a estar proporcionándoles cobertores y atención médica prehospitalaria en caso de que se requiera, se van a trasladar al hospital general para que sea valorado por un médico y puedan ser atendidos. ¿La recomendación a la población en general ante las bajas temperaturas? Si no tienen nada que salir a la calle, no lo hagan, que se cubran bien, que estén bien atentos a las personas de la tercera edad con enfermedades crónico-degenerativas, con alguna situación, algún problema de salud que lleguen a presentar, a los niños que estén bien abrigados, que no los saquen al aire frío y que en caso de que tengan alguna molestia, estas personas acudan inmediatamente al servicio médico para que puedan ser atendidos y puedan ser atendidos con algún servicio médico o con algún medicamento y evitar que una situación más grave.